Mujer, mira, aquí te traigo estas cosas porque quiero que me las laves, quiero ir a la cancha y no tengo ni medias ni tampoco camisas. Pero mira, ayer te lavé las otras, esas puedes llevarte. Pero están mojadas vieja, pero si quiera que ella me voy a llevar, pero estas las tengo que tener limpias. No, pero ahorita no te las puedo agarrar porque allí ponérmelas. Aquí te las voy a dejar, pero me las lavas, no voy a dejar de siempre, que decís que me las vas a lavar y ahí las dejas. Mira, pero te las voy a lavar cuando venga de vender. Porque mira, ahorita ya me agarró la tarde y ya cuando llego, ya no hay gente en las casas, salen. Vaya, pues está bueno, pero de veras lo haces porque yo lo ocupo. Pero cuando venga de vender, ayúdame al sal mejor porque ya casi me duele. Si eso ni pesa, vos solo te lo podés alzar. Ahí dale vos solitas y vos por ahí. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ay, buenas! ¿Te entiendes? Sí, va a querer. Mire, yo le llevo verdura bonita. Sí, verdura bonita. Mire, que es un dólar de tomate. Y mire que está caro. Está caro porque la vez pasada damos más por el dólar. Sí. Hoy está caro, pero vale la pena porque hoy está bonito. Los chiles son bonitos. Sí, los chiles están bien chulos. ¿Cómo son? Bien grandes. Mire, este se lo voy a dar a Cora. Pero por ser usted, le doy a 20 centavos. Por vender, pues sí. Unas tres le voy a dar. Vaya. Y mire, remolacha no me va a querer. No, quizás no. Le llevo aguacate. No. Solamente. Vaya, pues. A ver cuándo vuelve a pasar. Mire, fíjese que... Ah, si a usted le gusta comer bastante plátano. Es que fíjese que la otra semana han quedado de venderme bastante plátano. Entonces, no sé si quiere, por encargo se lo traigo ya de un solo. Este, consiganme unos siete dólares. ¿Siete dólares? Vaya. A ver, pero tal vez quizás lo voy a traer así de poquito en poquito porque como yo sola, no... O si no, mi barriga ya me cuesta un poquito. Puedo este, mandar un niño que lo voy a traer porque no camines. Y me hace el favor. Sí, porque ya anda bastante... Sí, ya ando casi ya apenas y... Sí, un niño voy a mandar. Vaya, muchas gracias, oiga. Ahí manda el niño entonces. Vaya, está bien. Vaya. Ay, gracias. Que lo vaya bien. Nos vemos. Bueno. Buenas. Buenas. Mujer que andas haciendo algo. Vendiendo. Y comenzaran cargas. Vendiendo y no has dejado todavía de vender, bo. No, ¿y por qué voy a dejar de vender, bo? Qué maridado, bo. Ay, ¿por qué voy a dejar de vender si tengo que mantener, imagínate, bo? Y mi marido. Un rebalón, te llegas a caer o algo. No, yo estoy acostumbrada a andar vendiendo así. ¿Vos de así? ¿Iba trabajando? Sí, sí, para cuidándole, mirá, ve. Y es tu marido, veo que anda solo para arriba y para abajo. ¿Por qué no lo mandas a vender a él? Ah, porque él cuida la casa. Cuida la casa. Vos tienes que cuidar la casa y él tiene que rebuscar el importante de comer a vos. Pero es que... Y a tu niño que viene en camino. Pero es que, mira, él siempre me ha dicho que... Imagínate cómo un hombre vas a ir a vender verduras. ¿Por qué no? Yo antes salía a vender, salía a vender tamales, salía a vender cualquier cosa. Sí, yo sé, sí. Nosotros le hemos hecho de todo. Pero vos sabes que mi marido es así, pues. ¿Y cómo yo lo voy a mandar a vender verduras? En mi vida, mejor te vas a dejar a tu marido. Que lo dejes. Pues sí, vas a creer. Yo no lo quiero, te vas a caer. ¿Y cómo vas a creer que lo voy a dejar? Te podrías hasta morir, voy y puedes perder a la criatura. No, pero... No, si yo no me caigo, si yo estoy acostumbrada a vender. Y me hagas ese camino, mira cómo está el gallo. ¿Por qué vas a salir para arriba? Sí, sí, para allá voy. No, pues no, déjamelo acá. Te voy a pasar ahí, en la parte de ahí, te lo voy a pasar yo. Pá, ¿y no está mi tía, pues? No, no está ahorita. No está, ¿y vos no vas a comprar verduras? Yo dinero tengo ahorita, mejor te voy a pasar ahí. Cállate, que el dinero hace falta y vos diciéndome que estaré. Oye, eso pero pone a tu marido que haga algo, hombre. Y mira, y no vayas a andar de chambroso vos. Yo voy a hablar con él si es posible para que no vayas tan... Ni se te vaya a ocurrir. Si no, dame juguacar mejor. Usted mira ahí, me burla. Ay, qué mujercita esta madre. Ya no lo quiero, voy a pasar una manita. Ay, que viéndole bien, yo voy a hablar con mi tío. Mejor que vea cómo le ha ido a esa mujer. ¿La va a sacar de allí o qué hace? Porque Dios no lo quiera, se cae o pierde el niño. Voy a hablar con él, mejor. Hijo. Oye. Venga. Oye, nobrino, ¿qué tal? Por aquí, de camino más, pues. De camino? Como estamos por ahí, en algo alto. Dime. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué pasa? Tengo un primer algo con usted que es bien importante. De que... esta muchacha con su gran panza anda vendiendo, ¿se ha dado cuenta? Hija. Sí. Ah. Mire, anda vendiendo unas cargas que se pone, pero inmensas. Acaba de pasar por ahí, por mi casa. Y yo le ayudé a pasar una parte, pero bien fea. No puede ser. Y este es su maridito que tiene, que yo me doy cuenta, es que solo ahí pasa en la casa maquiándose, mire. Ah. Entonces, quiero que usted haga algo por ella, de que... de que la ayude, no sé en qué manera, aconsejarla que deje de vender, o que deje de su maridito que tiene. No, ahorita, yo voy a arreglar esto con él. Va, pero yo no quiero que vaya el problema, yo no quiero que... es que se tiene que poner en acción, como decimos. Sí, este... llégale, dígale que o bien, cambia él, o se viene ella para la casa. Me llega, sobrino, así están las cosas bien. Sí, porque no quiero que vaya a pegar algo más... Muy bien. Más grave, se vaya a quedar ahí. Ahorita, ahorita arreglo esto. ¿Va, está bueno? Va, ahorita me voy. Ya, pues. Buenas tardes, muchachos. Este... Buenas tardes, suegro. Este... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ha sido un poco bien. Ah, y eso. Que la visita, ¿por qué? Por aquí venía a arreglar unas cosas con usted. Ah, ¿qué cosas? Dígame. Mire, este... Me he dado cuenta que usted aquí acostado en la hamaca y mi hija vendiendo y le puede pasar algo y eso no está bien. ¿Qué ha pasado? Es que, este... Fíjese que... Es que... Ay, hombre, es que no había pena decirle, hombre. Mire, tiene que ponerse en acción de ahora en adelante porque si a ella le pasa algo... Acuérdese que está embarazada. Si a ella le pasa algo y pierde ese bebé, entonces conmigo se la va a arreglar. Entonces, de aquí para allá no quiero ver las cosas. Es decir, quiero verlas diferentes. No, mire. Este... Allí le voy a prometer que va a ser última vez que ella va a andar vendiendo porque... Mire, fíjese que... Es que... Ella decide a veces irse, pero yo para no detenerla, va, pero... Sí tiene razón porque... Este... Ya si embarazada, ya... Ya es otro detalle. Vaya. Entonces, depende de su responsabilidad. Va, este... Está bueno, entonces... Y... Y este... Así, ahorita anda allá vendiendo. Entonces, voy a ver si... Si mejor, este... 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 Voy yo a encontrarla. Va, ok. De acuerdo. Ahí va, disculpa, no se preocupe. Ahí voy a entenderla un poco mejor. Va, está bueno. Ahí que le vaya bien. Gracias. Bueno.